A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio, y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros, y Dios no los juzgará. No condenen, y Dios no los condenará. Perdonen, y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor! Ven a otros, y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy tiene que sonar esa palabra de Jesús. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Nuestra grandeza es parecernos a nuestro Padre Dios. Ser como nuestro Padre siempre será nuestro reto. Por esto, el motor de una vida nueva siempre será la misericordia. Ante todo y en todo, tener misericordia. Que reine en nuestros corazones, en nuestras actitudes, y en nuestras palabras la misericordia. Por esto, el ser misericordiosos como nuestro Padre, siempre será una exigencia, una tarea de cada día. Para ser verdaderamente felices, como el Señor nos quiere. El Señor nos invita a que nosotros nos distingamos verdaderamente por nuestro amor. Que seamos capaces de amar a nuestros enemigos. Porque si amamos sólo a los que nos aman, ¿qué hacen de extraordinario? Por esto, el amor misericordioso es aquel que hace siempre lo que es agradable a Dios. Parezcámonos pues a nuestro Padre. Seamos personas siempre de amor. Un abrazo y seamos misericordiosos. Que Dios les bendiga.